Con el tiempo respeto se ha ganado, respeto de mi barrio se ha ganado Respeto de la gente se ha ganado y los homies de testigo han estado, si han estado Con el tiempo respeto se ha ganado, respeto de mi barrio se ha ganado Respeto de la gente se ha ganado y los homies de testigo han estado, si han estado Ven que te mostramos la clave, clave Donde estos rituales ya son anormales Costó pero llegó, yeh, el tiempo bien lo sabe Respeto todo aquel que de respeto sobresale Anda la gente de Rile Balsa Creyéndose los dueños de esta vaina Juegan a la astuce y no ayuntan ni una Sigo yo burlando guacho mi locura El respeto por mi broda sigue siendo siempre fiel Me verás por la nube divagando menos días Buscando la manera que el respeto sea de real Sobre todo entre mis pares Que la vela y de puñales vienen a la chetubales Son señales que me envían Respeto para ustedes y no para el puto policía Respeto para ustedes y para toda mi familia Respeto para el hijo, para la pobre y para la esquina Con el tiempo respeto se ha ganado Respeto de mi barrio se ha ganado Respeto de la gente se ha ganado Y los homies de testigo han estado Si han estado Con el tiempo respeto se ha ganado Respeto de mi barrio se ha ganado Respeto de la gente se ha ganado Y los homies de testigo han estado Yo respeto su pensamiento ajeno a lo mío Mientras no tienen guerra con el conocimiento que yo tengo En lo más profundo de mi corazón Respeta a tu mayor ese consejo, me lo dio mi padre bro Yo respeto a cada rapero nacido Sobre Chimbarongo y entre tinieblas surgió Con su don en su camino a nadie me aplastó A esos locos así yo respeto bro Y pa' enseñarte a respeto Pongo ante tus ojos los 10 mandamientos Y te respetas a mi Dios Respetate a ti mismo y de pa' tu próximo bro Y pa' enseñarte a respeto Pongo ante tus ojos los 10 mandamientos Y pa' enseñarte a respeto Con el tiempo respeto se ha ganado Respeto de mi barrio se ha ganado Respeto de la gente se ha ganado Y los homies de testigo han estado Si han estado Con el tiempo respeto se ha ganado Respeto de mi barrio se ha ganado Respeto de la gente se ha ganado Y los homies de testigo han estado Si han estado El respeto se gana Y no por tener ganas Andas bandas Esto es mentira Mucha realidad en la familia La hermandad Es lo que yo quiero Lo que me mantiene vivo Sin conflicto Adicto a la escritura, siempre fiel, sigo en el riel Aunque sea frío, me mantengo vio Welcome to my club, this is my club Para mí, para ti y tu gente Muchas realidades se hacen presentes Traímos el buen mensaje al oyente El esfuerzo de los padres trae recompensa Llega el fin del mes y se llena la despensa Eso es sacrificio, el money se gana Cono sin oficio, si, cono sin oficio Con el tiempo, respeto se ha ganado Respeto de mi barrio se ha ganado Respeto de la gente se ha ganado Y los homies de testigo han estado, si, han estado Con el tiempo, respeto se ha ganado Respeto de mi barrio se ha ganado Respeto de la gente se ha ganado Y los homies de testigo han estado, si, han estado Gracias.